¿Y no extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a diez cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No hay estadísticas. Números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos. Y eso sí se extraña. Es lo que se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse a la Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomás en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro. Es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es un muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste. Puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía. Es ya, mañana. Y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30 mil tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran. Y otra vez aguantar y acagarse de hambre. Y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables.